Cuando ocurre la erupción en la isla de La Palma en el mes de septiembre, automáticamente el Gobierno de España traslada a las distintas consejerías que hagan propuestas lo más inmediata posible para ayudar a la reconstrucción de la isla. Reconstrucción que se inició con la erupción viva, con el volcán emanando lava y entre esas propuestas, con el diálogo social, con los sindicatos, con la patronal también, con el propio equipo de la Consejería de Empleo, se elevó una propuesta ambiciosa de 63 millones de euros para un plan específico de empleo para la isla de La Palma. La sensibilidad del Gobierno de España, ahí está, porque fue aprobado ese plan. Para conocer su tamaño, basta comprobar con que Canarias recibe un plan extraordinario de empleo para todas las islas de 42 millones de euros anuales. Esto son 63 millones para la isla de La Palma por la afección en la estructura socioeconómica de la isla por este fenómeno natural y hoy estamos aprobando un suplemento de 1.100 euros a más de 1.800 personas que están en este, que se suman a las cerca de 1.600 personas que son contratadas, han sido contratadas muchas de ellas ya, y que están trabajando la isla de La Palma, sacando cenizas y mejorando las infraestructuras, haciendo que puedan muchas familias regresar a las casas que no fueron sepultadas por la lava. Por tanto, ayudas extraordinarias para una situación extraordinaria, difícil y complicada. Otra prueba de que no es verdad eso de que las ayudas no llegan, es justamente lo contrario. Yo creo que las mentiras, tenemos que denunciarlas cuando se producen. Más de 300 millones de euros han llegado a la sociedad palmera de una manera o de otra y aquí tenemos una concreción con estos 1.100 euros para las personas que están en ERTE y por tanto tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Estamos priorizando la isla de La Palma porque es necesario, justo y porque nos precisa más en estos momentos. Y otra prueba de esa implicación de las distintas administraciones, también de los colectivos diversos y de las representaciones sindicales, es que hay que caminar con la unión ante el drama de haber perdido casi todo o todo muchas familias en la isla de La Palma. Desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento al equipo de la consejería por su de nuevo excelente trabajo y mi agradecimiento también a los representantes sindicales porque en los momentos más duros y más difíciles siempre están al lado de la sociedad canaria como lo han demostrado, lo demuestran, lo van a seguir demostrando con los acontecimientos que tenemos que enfrentarnos cada tiempo en nuestra tierra.